¡Al ratito! ¡Al ratito! ¡Al ratito! ¡Al ratito! ¡Al ratito! ¡Al ratito! ¡Agnaremos esta lucha, cueste lo que cueste! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡De norte a sur! ¡De extra oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡Fuera Peña! 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 Nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gusta la vida, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo, que no marcha los excesos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie dice nada porque a nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caiga en sus cabezas y le das más poder al poder, a todos los que van a venir a coger, somos pobres, nos manejan mal. La gente nos pregunta, la gente nos pregunta, ya no son ustedes, quiénes son ustedes, ni es donde estamos, estudiando a su señor, estudiando a su señor. ¡Veo! 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 ¡Ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!